Elementos de la Fiscalía General del Estado y policías municipales rescataron este viernes a un cachorro que sufría maltrato animal por parte de sus dueños en el municipio de Teapa. Luego de una denuncia anónima y tras la intervención de la Asociación Protectora de Animales Caninos 911, el can de escasos cuatro meses y de raza mestizo con pastor alemán, fue puesto a salvo. Según la denuncia, el cachorro permanecía amarrado a un hilo, estaba sin protección contra el sol o lluvia, se le dejaba abandonado durante horas y se desconoce si lo alimentaban. En el operativo realizado en la calle Margarita Maza de Juárez en la Colonia Reforma, también participaron personal de protección civil y de protección al ambiente de Teapa. Tras el aseguramiento del cachorro, fue evaluado por un médico veterinario. Según la persona que denunció, esta no es la primera ocasión que en este domicilio se maltrataba a animales. La alcaldesa de Teapa, Alma Espadas, afirmó que el asunto fue abordado en la Mesa de Seguridad Regional el pasado miércoles y eso permitió darle celeridad al asunto. Sostuvo que este caso fija un precedente sobre la forma de atender el maltrato animal en Tabasco. El animal quedó bajo el resguardo de Caninos 911, quien le dará cobijo y atención, en tanto, alguna persona se interesa en adoptarlo.